Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo de dejarnos ir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Cultos, siempre cultos Allá en el cielo yo te debemos Cultos, siempre cultos Sigues tu vida, sigues viviendo, te esperaré Y ahora no tengo tiempo, solo te pido que seas feliz Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Cultos, siempre cultos Allá en el cielo yo te debemos Cultos, siempre cultos Juntos, siempre cultos Sigues tu vida, sigues viviendo, te esperaré Te esperaré Sigues viviendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre cultos Juntos, siempre cultos Gracias.